Juan Verde, ¿cómo está? Muy bien. Gracias por atendernos. La primera pregunta que le quería hacer es... Usted fue asesor de Barack Obama, también ha trabajado en los gabinetes de Bill y Hillary Clinton, de Al Gore, de Ted Kennedy... ¿Cómo llega un canario como usted a la cumbre de los Estados Unidos? Pues no de la noche a la mañana. Imaginamos. 30 años en Estados Unidos, después de terminar la carrera universitaria, empecé a trabajar para un concejal en la ciudad de Boston, posteriormente para el alcalde, luego al gobernador, posteriormente para el presidente del Partido Demócrata, y eso me permitió dar un salto posteriormente a la administración de Bill Clinton. Ese fue el comienzo de mi carrera política en Estados Unidos, pero ha sido una carrera de fondo, más que nada. ¿Con cuál de todos estos nombres se queda usted, por lo que sea? No sé si empezó con Bill, pero al final se queda con Hillary. ¿O con quién se queda de todos ellos? Es una pregunta difícil de contestar, pero diría que el que más me ha impactado fue efectivamente Bill Clinton. Al que más admiro, tendría que decir de forma categórica, que es el presidente Barack Obama. O el político mejor preparado, hombre o mujer, con la que he trabajado en mi vida, Hillary Clinton. Y la persona con más pasión y más convicción diría que es algo... O sea, que un poquito de todos. Un poquito de todos. ¿Y de Donald Trump? ¿Con qué se quedaría de Donald Trump? Pues quizás con su capacidad de trabajo y perseverancia. Pero me temo que es una persona muy deplorable, es la palabra que me viene a la mente. Y desde luego no representa lo mejor del pueblo norteamericano. ¿Trabajaría con Donald Trump como presidente? Absolutamente no. ¿No? Bajo ningún concepto. Yo creo que el buen asesor es aquel que actúa con convicción. Y para poder actuar con convicción tienes que compartir los valores de la persona para la que trabajas. Y en mi caso en particular, no se me ocurre una persona más lejana de mi forma de entender y de la libertad. Hablamos de su trayectoria profesional. Usted es de Canarias, vive en Estados Unidos. ¿Nunca se ha planteado volver a su país, vivir en España y dedicarse a la política en España? Por ahora no. Dicen que zapateros y zapatos. Yo conozco relativamente bien el sistema político norteamericano, es donde he desarrollado mi carrera profesional. Y por ahora nos queda mucho que hacer allí todavía. Entiendo que la situación en España tampoco es la mejor, pero hoy por hoy todavía no lo he contemplado. ¿Cuáles son las grandes diferencias del vivir la política en Estados Unidos o en España? Pues algo que me llama la atención del sistema político y electoral en Estados Unidos es el papel que juega la sociedad civil. Los altos índices de participación ciudadana. En una campaña como la de Hillary Clinton, esta última, se movilizaron más de 3 millones de personas que de alguna forma u otra participaron en la campaña. Empleados, simpatizantes o voluntarios. Eso dice mucho de la sociedad civil en ese país. La gente joven se involucra, los empresarios donan dinero y sobre todo hay una gran voluntad de cambiar las cosas que no te gustan. Y sabemos perfectamente bien que la única forma de cambiar lo que no te gusta, de cambiar el mundo, sigue siendo la política. ¿Y en España no se ve a los españoles implicándose tanto? Creo que las cosas están cambiando y cambiando a mejor. El hecho de que cada vez haya más gente joven enfadada. No necesariamente es algo malo. Creo que tenemos que dar un paso al frente y tenemos que intentar hacer todo lo posible para volver a creer en la política. Aunque sea formar parte de una asociación de estudiantes o tu propia asociación de vecinos, creo que la sociedad civil tiene que volver a ser algo importante y la gente tiene que volver a creer en la política en el buen sentido de la palabra. Yo tengo que decir que, al menos en mi experiencia personal, la inmensa mayoría de los políticos que yo conozco son gente otra. Por supuesto que hay gente mala, hay gente corrupta, pero sigo insistiendo en que la inmensa mayoría de la gente que está en política lo hace por vocación y porque quiere ayudar a los demás. No podemos tacharlos a todos con el mismo sinónimo. Habiendo dicho eso, creo que la nueva aparición de partidos políticos y de asociaciones y el activismo que se está habiendo en España creo que es algo muy positivo. Usted ha venido a Mallorca a hablar de turismo sostenible y yo precisamente quería enseñarle un vídeo de una playa virgen de aquí, de Mallorca, un vídeo de hace pocos días. Lo vemos y luego le pregunto qué le parece. Es este. La verdad es que es fuerte y me indigna. Tengo un apellido como verde, como comprenderás. Mi amor por la naturaleza es mucho. Y esto no es sostenible. Desde luego no tiene sentido en una isla como esta. ¿Y qué se puede hacer entonces? ¿Cuál es la solución a esta situación? ¿Hay que poner límites al turismo? La palabra es entender qué significa la sostenibilidad. Para mí la sostenibilidad económica es entender que no podemos tener una visión cortoplacista y miope de lo que es el desarrollo económico. La visión miope entiende que hay que ganar mucho dinero y durante poco tiempo. Creo que es mucho más interesante como modelo económico pensar que el desarrollo turístico de esta isla y del recipiélago tiene que estar pensando en las próximas generaciones. No solamente en las próximas elecciones por parte de los políticos o no solamente de dónde va a venir el próximo cheque. Esa visión a largo plazo es la que verdaderamente puede dar solución a una situación tan triste como esa. ¿Y cuando ya se ha llegado a esta situación, qué se puede hacer? Hay que apostar por un modelo totalmente distinto, más sostenible, más equilibrado. Quizás el modelo debe ser apostar por el turismo de calidad y no tanto por el turismo de masa. Ese es un posible planteamiento. Y por otro lado, yo creo que poner mecanismos de control que no permitan que ese tipo de cosas ocurran, como me dices, en una playa virgen. Desde luego eso tiene un impacto directo en el medio ambiente y en la riqueza de esta isla. Eso no es cuidar tu riqueza. En Baleares se está preparando una ley para regular el alquiler turístico que hace competencia a la oferta tradicional del sector hotelero. A la vez que hay malestar por la masificación turística. ¿Qué solución tiene una sociedad que, por un lado, alquila sus casas, pero por otra se queja de la saturación? ¿Cómo se convive? Parece una contradicción clara. Yo sí creo que hay cabida para ese tipo de alquiler. En parte porque logra atraer un segmento de la población que probablemente no iría a un hotel tradicional, tanto a nivel alto como a nivel bajo. Hay gente que prefiere no optar por un alojamiento tradicional. Habiendo dicho eso, es como lo que hablábamos anteriormente de la sostenibilidad. Hay que buscar un equilibrio. No todo vale. Y desde luego hay un impacto directo en las comunidades locales. En sitios, en ciudades de Estados Unidos hemos visto como la gente en comunidades, en antiguos cascos históricos, por ejemplo, empieza a abandonar sus residencias y alquilarlas a gente de fuera. Eso tiene un impacto directo en la comunidad porque terminamos viviendo en sitios donde no hay residentes a largo plazo. Hay simplemente turistas que vienen y se van. Hay residentes de dos, tres, cuatro días. Eso tiene un impacto directo en cuanto a los colegios, a los servicios. No es sostenible el tiempo. Habiendo dicho eso, hay que buscar un planteamiento que ya ha funcionado en otros sitios, que son mecanismos de control, que, por ejemplo, le pongan un límite al número de plazas o le pongan un límite al número de propiedades que una persona puede agitar bajo esa área. Sea cual sea la solución, una vez más hay que pensar a largo plazo y hay que pensar en lo que es bueno para la sociedad, no solo para el individuo. ¿Es posible en realidad un turismo sostenible en un territorio como el de Baleares? Sí que lo es. Y me atrevería a decir que tiene que serlo. Es la única forma de entender que las Islas Baleares seguirán siendo un destino de calidad y un destino tan atractivo como lo es hoy de cara al futuro. Hay muchísimos casos de destinos turísticos que han muerto de éxito. Muchísimos. Desde luego espero que no sea el destino de esta maravillosa isla que tiene tanto que ofrecerle al mundo, siempre y cuando entienda que hay que pensar a largo plazo. ¿Pero entiende que si las cosas siguen así se podría acabar muriendo de éxito en Baleares? Por supuesto. Por supuesto. Creo que es una realidad y es absolutamente posible. Habiendo dicho eso, confío y soy muy optimista en que no llegaremos ahí porque al final va a imperar el sentido común y la lógica. Y desde luego actuar de esa forma, como hemos visto en ese vídeo, no pensando en los recursos naturales de esta isla y teniendo una actitud depredadora y cortoplacista, nunca te va a llevar al destino que quieres, que es tener un destino turístico que puedan disfrutar no solo tú, los residentes del archipiélago, sino también las próximas generaciones. Y yo creo que esa es la idea. Hay que pensar a largo plazo. ¿Y cuál sería a grandes rasgos la receta para ese modelo de turismo sostenible? No hay una solución que podamos replicar en todos los sitios. Y sin decir exactamente cuál es la solución final, sí sé lo que hace falta para llegar a esa solución. ¿Y qué hace falta? Lo que hace falta es que los representantes de la sociedad civil colaboren codo a codo con los políticos, con los empresarios, con los emprendedores, con los representantes del mundo académico, los científicos, hay que crear un consenso sobre cuál va a ser el modelo, qué se quiere, cuál es la visión que se tiene de cara a los próximos 20 años. Y luego empezar a trabajar y buscar un consenso. Es la única forma. Luego ver qué ha funcionado en otras partes, ver qué no ha funcionado, cuáles son las mejores prácticas que se podrían implantar aquí y a partir de ahí trazar una hoja de ruta. No será fácil. Se tomarán decisiones que no siempre van a ser muy populares, pero probablemente sean las correctas. Yo creo que esa es la visión que debe compartir el pueblo de la Chimpiego Balear. Pues nos quedamos con esa idea de consenso para llegar a ese turismo sostenible que Juan Verde sí cree que es posible para las Islas Baleares. Muchísimas gracias y mucha suerte. Que vaya bien. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.